Sino que hubo quien ganó y hubo quien perdió. Yo quiero recordar que en las primeras elecciones generales, por ejemplo, se prohibió presentarse a partidos con denominación republicana. No se pudieron presentar partidos republicanos, pero se pudo presentar un partido, falange española, que actuó durante muchos años como una banda terrorista. Yo lo tengo que llamar así porque visto a la luz de los criterios actuales, lo que hacía la falange era terrorismo. Era pasear gente, asesinarla, torturarla, sacarla de las cartas y fusilarla de manera ilegal como un grupo paramilitar. A lo mejor de esos errores, de esa tolerancia que se tuvo en ese momento con quienes no habían respetado ni la democracia, ni la convivencia, ni la vida de sus conciudadanos, tiene una parte de la culpa de lo que ahora está ocurriendo. Y claro, a mí es que lo que pueda decir, por ejemplo, sobre los restos del dictador, su familia, me parece irrelevante. La familia no es la propietaria de la tumba, es un problema entre el Estado y la Iglesia. Y además, a mí lo que digan unos señores que hacen declaraciones en la televisión al lado de una bandera preconstitucional y por lo tanto hacen declaraciones predemocráticas, pues tampoco me interesa gran cosa. Creo que el Estado lo tiene que resolver y en ese sentido la Iglesia tiene dos caminos, el corto y el largo. Si elige el largo, se lo va a tener que solucionar al final y lo digo en serio porque va a ser así, lo va a tener que solucionar al final el Vaticano y lo va a tener que solucionar al final el Vaticano.